Eso es un terremoto Eso, mi amigo Es un dragón Hola a todos, como veis Hoy os traigo un nuevo videoblog de cosas de cine Para hablaros de la película El COVID, la desolación de Smao Yo, como no podía ser menos La he ido a ver en 3D Me ha gustado Me ha dejado un poco Un sabor agridulce Pero bueno, supongo que esto está hecho a propósito Para que La gente se enganche más a A la trilogía A la nueva trilogía O simplemente para que cuando vayas a ver La tercera parte Entres con ganas De saber Cómo acaba esta historia Es cierto que Tiene elementos Que no pertenecerán al libro Pero Que ayudan A solucionar O a entender En este caso Por qué Gandalf Abandona A los Enanos En momentos determinados Del libro Que claro Tú esto lo sabías Y te leías Anexos De los otros libros Y que lo enlacen con la película La verdad Me gusta Porque así Queda más claro Para los que No se han leído los libros Y No sé No quedan Muchas cosas Abiertas Se cierra El círculo De alguna manera De la película en sí Me han gustado mucho Las escenas El 3D también ayuda A meterte mucho en la película Y la escena Por excelencia Que me ha encantado Es El descenso De río En barril Que Era prácticamente O sea prácticamente Es igual como yo Me lo imaginé Cuando leí el libro O sea Pero prácticamente Es que Idéntica Y otra cosa Me ha encantado también Es Smaug El dragón Que En los trailers Al salir poco Pues Yo imaginaba Un dragón Que recordara un poco A Zafira De la película De dragón Y No La verdad Está súper bien hecho La voz Del dragón Yo Lamentablemente Cada vez que Escuchaba al dragón hablar Me venía a la mente Constantino Romero Si ya sé que Ha fallecido Pero Es una voz mítica Del cine español Que ha hablado A Darth Vader A Scar Y el dragón Con la voz De Constantino Romero Habría tenido No lo sé Más carisma Más No se puede No se puede Cambiar Lógicamente Pero Es una Anécdota Que os quería Yo explicar ¿Qué más os puedo decir De la película Yo os la recomiendo Que la veáis Lógicamente Tenéis que ver El Hobbit No vayáis a verla Si no Habéis visto la primera Eso Para empezar Lógicamente Y Nada También os recomendaría Si podéis Que os leáis El libro Si podéis Si no Y ahora Nada Toca esperar A la tercera parte A ver como Acaba esto Ah si Claro Se me olvidaba Una cosa que quería comentar Me ha encantado Volver a ver A Leolas Orlando Bloom Es que Es un personaje Entrañable Bueno Entrañable Mítico ya Del Señor de los Anillos Y la aparición En esta película Pues me ha hecho Recordar Grandes momentos De las anteriores películas Y Un pequeño guiño De la película Fijaros bien Hay un pequeño guiño A Un personaje Que En esta película No sale Pero que Es un querido Por los fans De la saga Del Señor de los Anillos Pero no me quiero enrollar más Así que Solo me queda por decir Que Esto es lo que hay